Buenas tardes compañeros, pues estamos en el corazón del Distrito Federal de la Ciudad de México Por la latinoamericana Por la latinoamericana, aquí en recorrido con la caravana de los 5 autobuses que partimos el miércoles a las 5 de la mañana Gracias a Dios llegando bien Y recibidos aquí con la policía metropolitana de Morena La policía de la licenciada Claudia Sheinbaum Quien se ha tomado el detalle de escoltarnos y darnos todo el apoyo Porque pues reconocen que lo que nos mueve es una causa justa Que tenemos la razón y ellos nos apoyan de esta manera Guiándonos para buscarnos un estacionamiento y buscarnos donde hospedarnos Y no tengamos ninguna inconveniente Hay una gran alegría aquí de mis compañeros Porque nos reciben, nos reciben de esta manera Porque es un gobierno, es un gobierno que aquí si se ve el cambio verdadero Se ve la policía rápido, nos vinieron a recibir A escoltarnos y darnos el apoyo Darnos el apoyo Este es muy bonito, nos da mucho gusto Llegar aquí a la Ciudad de México Y respirar ese gobierno, ese gobierno verdadero Aquí están los señores, miren Apoyándonos, parando el tráfico Miren como nos reciben, como nos reciben los señores Les causa admiración Que de Cancún Discovery se ven los vehículos Nos salen a recibir Porque también También están viendo De que venimos en una lucha, una lucha justa Una lucha justa Pues esta es la noticia compañeros Esta es la noticia compañeros De que si estamos Si estamos siendo recibidos Y en un momento más Vamos a A llegar a A nuestro hotel Aquí están, vienen, nos están escoltando Estos oficiales De la policía aquí, metropolitana De la Ciudad de México Apoyándonos Una policía Que merece nuestros aplausos Y merece nuestro reconocimiento Un aplauso a la policía En las reuniones anteriores Cuando se les terminó La leyenda Les explicó Vamos a hacer valer un derecho Y venimos representantes de todo el Estado No venimos en son de paseo No tenemos lujos No tenemos gran cosa Pero aquí lo importante es Hacer valer la voz de la militancia Lo que venimos a hacer Es hacernos escuchar Para que seamos tomados En las tomas de decisiones Porque la diligencia Que se impuso Se hizo contraviniendo Todo lo que marca el resto de estatutos Se hizo una reunión Donde no había militancia Más que personas Que están ahora Ocupando cargos Que son externos Se hizo una reunión en lo oscurito Todo lo contrario Lo que marca nuestros estatutos Entonces para hacernos valer Tenemos que hacer Lo que dice antes Manuel López Obrador Organizarnos como militancia Organizarnos como sociedad De ahí viene la frase El pueblo Unido Solo El pueblo organizado La militancia Puede salvar al partido Solo el pueblo puede salvar al pueblo Solo el pueblo organizado Puede salvar a la nación Y es lo que estamos haciendo Nos estamos organizando Venimos muchas personas Y necesitamos poner todos De nuestra parte Para que todo esto salga bien Sin contratiempo Y todos cumplimos el objetivo Que venimos a hacer Les pido por favor Que cuando tengamos una reunión No nos vayamos en bloques Porque no venimos en bloques No vine con mi gente No vine con mi gente Somos una sola gente Somos la militancia Que está descontenta Con las imposiciones Somos la militancia Que se va a hacer valer Y somos la militancia Que defiende los estatutos Pero separados No vamos a lograr nada Todos somos morena Todos somos morena Todos somos morena Todos somos morena Entonces es importante Sí seguir las indicaciones Para que todo esto salga bien ¿Vale? Para poder organizar ya la estancia Vamos a llegar en distintos hoteles Vamos a llegar en distintos hoteles